Hace unos días el club atletismo criptana con 23 componentes se desplazaba hasta Alcazar de San Juan para participar en la primera jornada del campeonato provincial de pista en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18. Atletas que se enfrentaron a diferentes modalidades como los 2, 3 y 5 kilómetros marcha, salto de longitud, salto de altura, 80 y 100 metros vallas, 3.000 metros lisos, lanzamiento de peso o los 300 y 400 metros lisos. Y una vez más los atletas criptanenses volvieron a dar lo mejor de sí, demostrando su buen estado físico y consiguiendo grandes resultados, sobre todo los marchadores. Lucía Serrano, primera en los 3 kilómetros marcha, sub 16. Y Rabuajaja, primera en 5 kilómetros marcha, sub 18. Marcos Perucho, primero en 5 kilómetros marcha, sub 16. Daniel Escribano, primero en 3.000 metros lisos, sub 16. Daniel Alonso, tercero en 100 metros vallas, sub 16. María Yusín Olivares, tercera en salto de altura, sub 18. Sergio Angulo, cuarto en 100 metros vallas, sub 16. Y Álvaro Rodríguez Manzaneque, cuarto en longitud, sub 14. Estos, junto al resto de atletas, que también tuvieron una actuación muy notable, mejorando sus marcas personales y algunos, iniciándose y cogiendo experiencia en nuevas modalidades, completaron una jornada muy productiva para el club. Nuestra más sincera enhorabuena para todos y todas.